Tres años atrás, se percibiría que yo estaba sorriendo. Hoy, usted no puede ver si estoy feliz o triste. Las rutinas son muy difíciles de mantener. Básicamente te hacen sentir a veces infantil. A mí me da tristeza. ¿Por qué? Parkinson's es una enfermedad neurodegenerativa. Así que, más antes de empezar el ejercicio, más probable ser para preservar tus músculos. Usando una plataforma de AI en open-source, desarrollamos una aplicación de la cámara para reconocer los expresiones de los usuarios y traducirlas a las acciones de los usuarios. Nos aplicamos los ejercicios de expresión más importantes en nuestra aplicación, turning a smile into a like, a surprise face into scrolling down, a disgust face into scrolling up, a sad face into play, and an angry face into swipe. Exercise is very important. It strengthens the muscles and also strengthens the connection between the muscles and the brain, generating biofeedback. You express an emotion and then you feel that emotion more intensely, improving brain activity. The Scrolling Therapy app allows users to control the most popular social media platforms with their faces, receiving visual confirmation that they're doing their exercises correctly. ... ... Que me separa de espécies, nuestra capacidad de transmitir esa emoción, en nuestro bem mais expresada. Gracias por ver el video.